A sacar tenis y tacón para hacer la ruta tradicional por nuestro barrio borrero. El punto de partida es el Museo de la Salsa, el cual todos los días dentro de la feria contará con una programación para todos los caleños y turistas que lleguen a la ciudad. Y así empieza este sueño de fortalecer esta ruta cultural y turística. Este es un proyecto que dejamos estructurado con todos los actores del barrio, que cuenta con licencias, son 569 metros lineales, donde lo que se busca es hacer una intervención urbanística. La idea es intervenir andenes, vías, murales, esculturas, mobiliario urbano. Otro lugar que podrán conocer será La Matraca. Cuando ya pasan esta puerta, se encuentran con un lugar mágico, diferente a todos, donde de una vez empiezan a respirar una atmósfera bien diferente, pero bien agradable, encantadora. La gastronomía, los vinilos, la música y el baile serán los protagonistas de esta ruta que busca fortalecer el espacio cultural asociado con la tradición de la salsa caleña. ¡Gracias!